a ver yo como esta mi hermano yo como esta la verga chico mira por donde ves por aquí para el restaurante para venezolana para donde mas voy yo hermano a ver en serio para el restaurante para trabajar mi hermano en serio porque estabamos perdidos un daltónico jugando al cubo mágico como si usted veía la cara por allá estaba en otro proyecto pero ya volvimos hermano y para el corazón para la cocina en serio te vas a meter de frente pues soy el mismo que esta cocinando en serio no sabes que el amo el gordo en ganado ya yo es verdad como dice el dicho vos tenes un amo porque tiene rato que no te deja de soltar el ojo encima tuyo ay verga me va a dar un mal gallo ahora de la cafetera este lo que tiene que hacer a ver de por entonces chico chico si usted es mas delicado no joda que un coñito prematuro es por cierto chico yo me estoy marcando de que esta carrerita si me la vas a pagar verdad te la vas a pagar ya por que? quien por que te regalo la cafetera esta me vas a cobrar a mi? a verga chico y tu lo llamas cafetera cafetera por lo que me dijiste fue un dragón por que esta verga si jarta gasolina para que se vaya un dragón por lo que soy un malgrasio y te iba a brindar el almuerzo y tremendo almuerzo que te iba a brindar en serio chico? a verga chico a verga chico a verga chico yo no me voy a apelar esta muestra venezolana de tierra ni a coñazo si este es mas duro no joda que talon de indio a verga chico a verga chico a verga chico a verga chico a verga chico